Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí Y de la vida Y de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Desde aquel momento en que te vi No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio Esconté demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase, seguiré Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un sospero Una señal del destino Y no, no me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar un sospero Una señal del destino Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido I wish you were with me Cause I've been feeling so alone Can somebody help me Cause I can't find a way to hold Do you care if I'm falling down I'm running round It makes me numb Fighting for the love I gave You can save me I feel lonely I feel lonely I feel lonely I feel lonely I wish you will come back to me Heal me Heal me With your love I wish you will come and save me Kill me If you would come Do you care if I'm falling down I'm running round I'm running round I'm running round It makes me numb Fighting for the love I gave You can save me I feel lonely 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 Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos toda esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la trapa y en Sancheta Que se hace que algún galo muestre esta tajona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato